Ya está. Bueno, no sé. Estamos yendo hacia el verano. Estamos yendo hacia el verano sudamericano, pero le va a tardar. En diciembre empieza el calor, ¿no? Yo creo que ahora en Argentina y en Uruguay y todo ahí todavía hace frío, me parece. Empieza. No lo sé. Bueno, vamos a darle un par de minutitos para que se vaya conectando la gente, como siempre. Que a veces ni nosotros estamos tan puntual. Así que, nada, vamos dándole un poquitito. Y, bueno, vamos a hablar del vídeo de hoy, que hoy toca Natal, un lugar que nos gustó mucho también. Tocaremos ese tema, Natal, el vídeo de hoy, muy lindo. Y, bueno, repasaremos a ver si les gustó el vídeo de Pipa, porque nosotros siempre charlamos antes del vídeo y no después. Y hay mucha gente que lo ve al vídeo después, a posteriori. Entonces, hay gente que todavía no charla con nosotros. ¿Qué tal Pipa? Las sensaciones y todo eso. Y arrancaremos así un poquito el día. ¿Está? Sí, yo creo que está bien. Se nos escucha bien, ¿no? ¿Te quedaste pensando si se escucha? Sí, es que escucho como un eco de fondo. A ver, espera. ¿Nos podrían confirmar si estamos... Ah, sin Pipa en Cribble. Eso significa que si David Silva nos escucha, estamos online. Yo tiré para adelante, ¿eh? A lo mejor me comí la mitad, pero bueno. Así que yo creo que estamos en directo perfectamente. Vamos a empezar ahí con un par de comentarios mientras se va uniendo la gente. Ahí está Miguel Ferrer, Libertari. Va re apurada la cosa. ¿Os queda un mes o menos de estancia legal en Brasil? Legal, ahí está. Buen matiz. Es un quilombazo, pero ¿lo tendréis todo armado? Ya me imagino. Sí, a ver, como ya saben, nos tuvimos que saltar ahí el vídeo del miércoles. El miércoles pasado. Aunque no queremos porque el tiempo escasea mucho. Sí. Las rutas para bajar van a ser muy largas. Y lo he dicho, estuvimos con tours ahora en Yericoacoara. Y ahora estamos en los Lenzois. Y también se vienen tours. Pero si Dios quiere, después de esta semana, ¿no? Ya debería tranquilizar la cosa y podríamos retomar para la semana siguiente. Si todo va bien, los vídeos del miércoles. Y que el tiempo ya esté más tranqui. Pero ahora mismo... Perdón, ahí con esto acabo. Ahora mismo es un montón de presión, como vos decís. Sí, porque estamos en el punto más norte al que vamos a llegar. Más del nordeste. Del nordeste. Esto aún es región del nordeste de Brasil. No entramos en la región norte de Brasil. Pero es cierto que la del nordeste pisamos todos los estados. Todos, todos. Creo, no sé si de Tocantins, que está en el interior, no sé si pertenece también a la región nordeste de Brasil o a la otra. Pero sería la única que nos falta. Del nordeste de Tocantins. Del nordeste. Que capaz ahora cuando bajemos, la pisaremos también. Si solo nos falta esa, me voy a un posto, aunque sea... Ya empieza. Es que después, claro, estamos a un mes de tener que entrar en Argentina. Y Rubén, es que si estoy aquí, ya voy aquí. Si estoy aquí, voy allá. Por cinco horitas de coche. Cinco horitas de coche, que es lo que te marca el GPS. Que al final acaban siendo ocho, evidentemente. Algunas sí, depende de la carretera también. Que por ahora, en el litoral fue muchísimo 101, BR-101. Se acabó. Se acabó. Le agarramos mucho cariño a la BR-101, pero ya se acabó. Y esas nos venían bien, eran rápidas. Pero ahora sí que es verdad que algunas veces, cuando el GPS marca tres horas, es un poquito más a veces. A veces, sí. Depende. Entonces, sí, estamos apurados, bastante. Pero disfrutándolo un poco, porque sabemos que se va a acabar. Se va a acabar el calor, se va a acabar el norte. Y estas metas que hicimos por acá. Vamos a leer un poco, porque se va acumulando. Ya está entrando la gente. Así que, genial. Argino Silva. A like. Hola, Argino. ¿Tú te bien? No tengo certeza si vos sos de Brasil. Yo creo que sí. Pero sé que vos sos siempre está ahí en los comentarios. Mariela. Hola, Mariela. Hola, Mariela. ¿Qué tal? Un abrazo a tu Uruguay. David Silva, sin pipa increíble, que lo acababas de leer. Ah, qué bueno. Sí, pipa. Adoramos pipa. Ficamos apaixonados. Rubén Siñeriz. Hola, genios. Acá haciendo el aguante dominguero. Como siempre, hermoso día por aquí. Se los ve y escucha bien. Ah, muchas gracias. La verdad es que hoy tiré ahí desbocado como caballo. Y a veces no sabemos. Pero bueno, estamos acá. Lucas Soya, se escucha perfecto. Ahí está Lucas. En el salón de casa estarán. Clever, Nacimiento de los Santos. Hola, buena tarde. Bua tarde, Clever. ¿Tú te ven? Garrido, este es Claudia Garrido. ¡Hostia, Claudia! Bueno, bueno. ¡Hostia! Libertari, para, para. Esto tenemos que... Esto se suele saltar. Y vamos a darle acá un like. Creo que tenemos el primer... Es que no sabemos, somos muy burros para esto. No sabemos ni cómo llamarlo. Es un super thanks, ¿no? Nos acaban de hacer un super thanks. Miguel Ferrer, Abenza, nuestro Libertari, nos acaba de donar ahí un eurito. Vamos a darle un like aquí, que no sabemos ni cómo funciona. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mil gracias. No estamos acostumbrados todavía a cómo va el tema este, pero suele saltarse y destacarse en el chat. Quien nos ahí atribuye y nos colabora ahí un granito. Así que muchísimas gracias por el gesto. Un grande, siempre está con nosotros. Creo que se fue para arriba ahora su comentario, ¿no? Sí. Qué lindo, mira. Mira qué ilusión. Sos el primero en que nos da un coso de estos. Un coso de estos. En vivo, en vivo. Nos dio otro amigo de los comentarios. Se llama Troiano BR. En comentarios. Sí, bajo del vídeo nos dio un super thanks. Él siempre nos comenta en los comentarios, valga la redundancia, nos comenta que le gusta dar algo a cambio porque ve mucho trabajo y esfuerzo detrás del vídeo. Y ya tuvimos uno de esos, pero este es el primero en directo. Así que muchas gracias. Y ya no me lío más. Cleber, nacimiento, bienvenidos a un Natal. Mi ciudad, moro aquí y venho acompañando a ustedes desde su entrada. Gostaría de conocer a ustedes. Ah, Cleber, yo creo que respondí para vosotros ahora dos comentarios, un poco atrás. Infelizmente ya estivemos a una semana y es por eso que el vídeo de hoy va sobre el Natal. De nuestro paseo a el Natal. Entonces ya estivemos ahí, no conseguimos encontrar y ver si nos encontramos. Con certeza confirmamos que Natal es lindísima, recomendamos a visita y adoramos. Es muy tú linda. Mario también está por acá. Hola, muy bueno Pipa, disfruten, cariños. Ay, buenas Mario, ¿qué tal? Creo que el vídeo de Pipa le gustó a la gente, no solo a nosotros, porque a nosotros ese vídeo nos gustó mucho, la verdad. Sí, nos gustó mucho porque... Nos gustó mucho. Buah, tengo el pelo. Y creo que se notó, porque le hicimos bastante promo de nos gusta este vídeo. Sí. Vean este vídeo, por favor. Oski nos ponía y alguno más nos ponía que habíamos dado tanto la chapa que como que le hacía justicia, o sea, que no exageramos. Así que nos alegra que le guste, porque a veces a nosotros nos gusta por vivencias. Y sí, pero es diferente vivirlo que transmitirlo. Claro. Intentamos reflejarlo de la mejor manera en los vídeos, pero a veces no sale. O falta de tiempo al editar, o grabando no estaba en las mejores condiciones, pero lo disfrutamos. El vídeo quedó bien y encima a ustedes les gustó. Perfecto. Este de Natal también está muy bonito, porque, bueno, no sé si sabéis que Natal es la capital de Río Grande o Norte, y una de las imágenes típicas de Natal es una duna que tienen en uno de los barrios de la ciudad, que está ahí, es la duna, acaba directamente en el mar y la imagen que hace es preciosa. O sea, ves la arena, toda esa montaña de arena, que son 120 metros de altura, con el mar turquesa ahí a los pies, la verdad. Y era, yo creo que de las primeras dunas que nos encontramos, porque nosotros íbamos subiendo por el litoral. Es cierto que a partir de Natal ya se hace como más frecuente lo de las dunas y este tipo de paisaje. Cambió el paisaje mucho. Cambió mucho el paisaje, pero era como la primera que encontrábamos, ¿no? Y encima tiene la particularidad que está en la ciudad. En la ciudad, literal. Y es muy linda, muy elegante. Y como dice Anche, no se perdió el turquesa del agua. El agua te da un contraste con la duna, re lindo. Con el dron, ahí lo volamos al dron. Y salió muy linda, salió muy linda la duna. Y tuvimos suerte con el tiempo, que es algo que no nos venía pasando en las últimas semanas. Y ahora mismo en Pipa hay cinco estrellas, como dicen los portugueses. Sí. Pero después tuvimos algún día medio feo, feo. Bueno, hoy, en el vídeo que sale hoy, al final del vídeo veréis también, hay unas problemillas con el clima, un poquito. Pero no fue culpa del clima. Fueron varios factores. No vamos a hacer spoiler, pero hubo ahí varias cosas que se juntaron. Entre ellas, un poquito de tempestad, ¿no? Sí. Más revuelto. Sí, pero yo sigo diciendo que la dificultad de ese último tramo del vídeo, que van a ver, fue más causa humana. Y todo bien, todos amigos, pero fue... Pero nos chafaron un poquito. Nos chafaron un poquito. Ahora les hacemos spoiler, porque saben que con ustedes, ahí les damos la primera data siempre, porque están acá en vivo con nosotros. Pero básicamente hay dos partes en el vídeo, o tres. Estamos en Natal y después nos vamos a una ciudad, un municipio colindante. Una perjita. Sí. Para intentar hacer una actividad, estoy diciendo todo ya. Ya. Y después se tuerce la cosa. Iba a decir algo y me olvidé. Lo de las dunas, lo de que cambió un montón el paisaje. Que creo que ibas a decir que fue problema no solo del clima, sino de... Sí, humano. A ver. Burocracias que sucedieron. Sí, burocracia. Bueno. Bueno, vamos a leer un poquitito, que si no nos liamos. Sí. La cuestión es que Natal nos encantó, nos gustó mucho. Ah, eso, perdón. Y ya me callo un mes, como decía el Rubio. Que no contábamos con tan buen tiempo incluso en Natal. Fue mejor de lo esperado y nos morimos de calor. Porque era un día de playa clarísimo. Y nosotros dijimos, vamos a... Nos gustan las ciudades, vamos a darle una vueltita a modo ciudad. Y no fuimos en bañador y nos asamos. Ya está. Pero bueno. Quedó muy bonito el vídeo y la luz era muy buena. Sí. Así que... ¿Dónde quedamos? Después de Miguel a Mario. Eduardo, un saludo desde Villa García. ¡Hostia! Desde Villa García. El pueblino. Villa García es nuestro pueblo en Galicia, en España. Que... Algunos amigos brasileños no saben, mas no somos de España, no de Argentina. Yo soy mitad de mitad, más o menos, mas... Vimos de España. De Villa García. David Silva pregunta, ¿Yérico Acará? ¿Cómo fue? Ah, aún tengo que esperar unos... Dois vídeos. Dois vídeos. Mais dos vídeos. O sea, o próximo vídeo no es. Es el siguiente. Es lindísimo. Es lindísimo. Sentíamos que no teníamos el control del tiempo, porque tenemos que ir con tours. No consigues ir a las dunas con tu vehículo, con otro home. Y entonces... Solamente con 4x4. Sí. Y entonces, a veces no teníamos el control del tiempo como nosotros, que vivimos con la nuestra casa moviendo, mas por otro lado, ah, adoramos, ficamos apaixonados con la naturaleza, y el Porto Sol, ¿cómo es que se llamaba? Una duna. Una duna del Porto Sol. Una duna del Porto Sol. Ah, increíble. Una duna del Porto Sol que vimos en nuestra vida. Más, o Porto Sol que sale hoy, en el vídeo de hoy de Natal. Uh. Una duna del Porto Sol también. Sí, sí, sí. No sé cuál sería el mejor, ¿eh? Sí. Es muy lindo, Jericoacoara. En dos vídeos. Va a ver. Estábamos diciendo... Yo creo que nos entiende todo el mundo. Somos malísimos. Pero, por si hay algún despistado, que nos preguntaba por Jericoacoara. Y sale en el siguiente vídeo, ¿no? En el otro. Sí. Porque, claro, como perdimos un miércoles, ahí atrasó una semana. Llevamos unos, ahora mismo, dos semanas, creo, de retraso con YouTube. Sí, acaba de ser Jericoacoara. Raúl Miranda. Hola, conocí vos, es a pocos días, estoy adorando, acompáñalos. Hola, Raúl, muy bienvindo a nuestro canal. Esperamos que vos se goste de viajar con Nosco. Silvana, rayóloga, está por aquí también. Hola, Silvana, ¿todo bien? Clever, esto bueno tal. Cuasi, ¿eh? Cuasi encontramos. Miguel Ferreros, lo merecéis por todo. Fue poco y tarde, pero es lo que toca. Es muy grosso el laburo y me hacéis un momento repiola siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya solo con que sepan que lleva un poquito de tiempo lo que hay detrás, que hay alguna gente que no lo sabe directamente. Es como Messi, cuando te das un gol, parece todo fácil. Pero, ¿viste? Hay trabajo detrás. Pues es todo lo mismo, no es Messi ni de cerca. Pero digamos que todo lo que se ve a veces en un vídeo bonito, lleva trabajo detrás. Y con que lo sepan, ya es suficiente para nosotros. Y que les guste. José Anderson, parabéns pela viagem. Un prazer receber vocês en nosso país. Muito obrigado, José. Muito obrigado. Entonces, vocês têm, para os novos brasileiros, têm uma lista no nosso canal de todos os vídeos do que a gente fez até hoje no Brasil. Ainda temos mais de um mês e meio por diante para continuar percorrendo aqui. Mas... Ah, Giovanni. Hola, boa tarde. Guris. Tudo bem, Giovanni? Zuli também está por aqui. Olá, chicos. Aqui novamente com vocês. Estes vídeos de Brasil estão preciosos. La verdade é que sim. É que tem uns paisagens... Sim, ajuda muito o paisagem que tem. Uma natureza re linda. Nos alegra que te goste, Zuli. Maria Teresa Medina. Olá, chicos. Felicitaciones por seus excelentes vídeos. Ai, muitas gracias. Não tive tempo de chamar. Hagamos uma pausa em o que é o plan Pangea cá. Não tive tempo de chamar ainda, mas para que os sepan, os de todos os países, em Argentina é o Dia da Madre. Felicidades, Má. Depois chamo. Que estava ocupado antes. Feliz Día a todas as Madres Argentinas. Eso. Vivan donde vivan. En Argentina se celebra el Día da Madre. Pasa que tu madre, claro, celebra el Día da Madre de Argentina y el de España también. Festeja todo. Festeja todo. Agarra el combo doble mortal. Pero bueno, depois chamamos e falamos. Rubens, señoriz. La pregunta del millón. ¿Llegan bien a la frontera de acordo a como vienen? Sí. Tenemos que llegar. Llegamos, pero bueno. A no ser que tengamos un problema. mecánico, que no, por favor, toca madera. A ver. Vamos a llegar. No vamos a ni siquiera a llegar al límite de días como para estar ahí súper justos para pasar. No. Queremos llegar con unos días de rango porque nunca se sabe lo que puede pasar. Pero es verdad que tenemos unos amigos que ya van varias veces que tienen problemas con el motor de su vehículo y ahora nuevamente acaban de tener problemas otra vez, están otra vez en el taller y justo se les acababa los seis meses de permiso de Brasil y hablaron con la policía federal y les dieron otra prórroga de 60 días extra por tener el vehículo en el taller. O sea que... Está bien. Aunque tuviéramos problemas tampoco iba a ser un grave problema en la frontera. Pero vamos a salir con tiempo bien y con todo... Y yo veo dos detalles ahí. Vamos a salir sí o sí. El hándicap va a estar en la última parada en el calendario. La última parada es Minas. Y lamentablemente salir vamos a salir igual y va a penalizar en cuánto tiempo pasemos en Minas Cherais más o menos. Entonces salir vamos a salir igual pero creo que vamos muy justo de tiempo y penalizará un poquito Minas. Ahí hay un par de Chapadas Brasilia hay algunas cositas bajando re lindas que queremos ver. Brasilia Chapada Diamantina por supuesto y alguna cosa más pero Minas al ser la última parada como siempre entregar el examen antes de salir Igual va a ser la perjudicada. Puede que sea la perjudicada. Pero bueno siempre se puede volver a Brasil no... creo que tenemos que estar un año fuera antes de volver a entrar pero no decimos que no a esa posibilidad. Yo tengo esperanza de que a lo mejor después de Argentina y Chile podemos volver a entrar al sur de Brasil que nos perdimos un par de meses más. Mónica López un saludo desde Parque del Plata Uruguay. Hola Mónica un saludo Parque del Plata en qué departamento queda ¿en qué departamento queda Mónica a Parque del Plata? Mirá que recorrimos la costa capaz que está para el norte. Claudia Garrido ¿cuánto tiempo os queda para volver? Por aquí se os echa de menos. Ay qué bueno. ¿Para volver a Argentina o a España? A España. A España. Claro que nos echa de menos. Claudia es nuestra sobrina que tiene 16 años 16 años. Dios va a ser mayor de edad ya. Y nos echa de menos. Fanny. Ay mirá Fanny ¿qué tal? Hola chicos al fin pude llegar al vivo. Sí hay algunos ah déjame ver porque a veces acá hay comentarios que se quedan fuera del chat y como comentario real y no es Víctor Tilla que le gustó la foto del Callu. Nada no hay comentarios aquí en el directo en sí. Sí hay gente que no llega al directo y no pasa nada lo ven incluso en diferido así que muchas gracias igualmente por el apoyo llega igual tarde o temprano no pasa nada. Giovanni pregunta ¿llegaran a dar un paseo en los dromedarios? No. Demos un paseo vimos los dromedarios mas nos no demos el paseo nos dromedarios. No. Acima de los dromedarios no dimos mas vimos por eso que falábamos antes que ese por do sol deste video de Natal Espetacular. Muy lindo. Sí. Mi abuela moró la familia de Jericoacoará él siempre falaba que los extranjeros estaban encantados con el lugar. ¿Vos está a hablar de Natal o de Pipa? De Jericoacoará. Ah, de Jericoacoará. Ah, desculpa. Sí, de Jericoacoará. A idea de hecho siempre fue subir por el litoral y descer por el interior haciendo paradas en el interior conocer por dentro el Brasil las chapadas Brasilia Minas Gerais y todo lo que queda en el medio en cuanto estamos a dormir y hacer la rota conocer por el interior. Esa es la idea y continuamos tendo esa idea pero solo un mes para hacerlo. Estamos en los lentes ahora mismo y comenzaremos a descer en el final de esta semana siguiente. David Silva ¿Vos podrían quedar aquí más tiempo en el Brasil? No se va a expulsar ¿Vos? Tranquilo, aquí no es USA. El problema no es que nos expulsen del Brasil sino en el momento de nos querer retornar a Argentina hay que pagar la multa. ¿A los argentinos o a los brasileiros? A los brasileiros por fijarnos más tiempo permitido. David para todo el mundo quien no haya entendido David dice quédense acá no pasa nada que esto no es Estados Unidos y no sé tenemos la sospecha de que en la frontera tenés que pagar si te portas mal. Yo había leído sí que hay una multa si te pasas del visado pero no y tampoco vamos a no vamos a arriesgar arriesgar Miguel Muñoz hoy voy a ver el vídeo un poco más tarde pero ahí siempre firme muchas gracias Miguel muchas gracias y esperamos que te guste igualmente en diferido o lo que sea Georgia también está por aquí hello chicas I love you guys I've missed you chills from Greece Georgia we are including the Greek subtitles always only for you only for you so for you and Fofo eso Canelones dice ah el departamento Parque de la Plata Parque de la Plata en Canelones pues estuvimos en Canelones pero es que era verano hicimos mucha costa nos perdimos por la costa no recuerdo exactamente claro no entramos al interior de los departamentos mucho William Carballo hola buena tarde hasta ahora cual cidade de Brasil te encantará más cidades cidades muchas adoramos Recife ainda que tivemos mucha lluvia divertimos nos disfrutamos mucho del recife pero tenemos una linda lembranza de Salvador de Bahía Salvador Río Curitiba ah Curitiba fue la primera que ficamos apaixonados Curitiba muy verde acabamos de pasar también por Fortaleza Fortaleza a beira do mar en Fortaleza espectacular nueva noviña todas la verdad que no hicimos un ranking se caer en el final de la etapa brasileira hacemos un ranking para generar polémica polémica discusión Mónica dice en Canelones a 5 kilómetros de Atlántida mira que estuvimos un montón de tiempo en Atlántida porque nos gustó tanto la playa brava de Atlántida que quedamos ahí un montón sí alzán ah que ótimo sou de BH Belo Horizonte ah Belo Horizonte sejam muy bien bien a Minas Gerais las ciudades históricas son las montañas alrededor son los interesantes esto va a apurar porque tenemos 5 minutos Belo Horizonte no tengo certeza si vamos a llegar como estábamos falando antes depende do tempo porque vai ser Minas Gerais o último que visitemos no país o que queremos visitar en Minas Gerais Belo Horizonte Ouro Preto Innotim Diamantina pero ainda no confirmamos 100% Belén hola Rubén tenés el pelo demasiado largo y eso que no le ves la pantalla completa pero lo tengo larguísimo no entra en la pantalla se me fue se me fue de control si se me fue de las manos voy a agarrar a Anche que me lo corte por los hombros no quiere yo me lo corto todas las semanas no pero me lo voy a cortar por los hombros y después ya cuando me quiera rapar me rapo mi jardín sagradola chicos abrazo grande desde Parque del Plata Canelones Uruguay Andrés Andrés ay mira Vivaldo González saludos comecei a seguir el canal cuando vi bellísimos vídeos de Foz de Iguazú y Curitiba ay pero en Foz de Iguazú tuvimos mucha mala suerte con el tiempo con el tiempo sí llovía mucho horrible la atracción esa de la vuelta de la roda gigante estaba cerrada tuvimos mala suerte entonces el vídeo no ficou muy lindo de ver de asistir pero nuestro recuerdo nuestra lembranza de Foz de Iguazú fue muy lindo aunque el tiempo no era lo mejor Edson Sousa hola amigos yo conocí el canal mirando un vídeo de posadas estaré ahora en novembro por la y aproveitaré las dicas que ustedes deran que bueno gustamos muchísimo de posadas ten una ciudad muy limpia organizada y ten muchas atracción turísticas gratis para hacer city no sé qué ten un bus city tour ten muchas muchas cosas gratis vos conoces río vengan a región dos lagos y conoces a mi querida ciudad llamada maricá maricá a región dos lagos no es de Arrayal do Cabo y toda esa área busios Arrayal do Cabo y todo eso sí puede ser no sé Gabriel la natal es muy linda vayan a Olinda por favor no sé si ya habrán ido sí ya estuvimos en Olinda y en Recife al final del vídeo de Recife vamos a Olinda vamos a Olinda una paradita un poco rápida porque justamente yo vía diluviada o sea sí sale en el vídeo cómo diluvia exactamente teníamos muchas ganas y fuimos igualmente pero el clima no era el mejor justamente antes hablábamos de que tuvimos dos semanas de mucha lluvia y esa fue en hoy ¿qué es eso? en Globos ¿hay Globos? ¿le hiciste vos? no ¿qué pasó? yo no hice nada no sé no sé si ustedes vieron Globos pero acabo de ver Globos en la pantalla Belén dice saludos se los extraña ay mira nosotros también a ver y extrañamos también el pulpito extrañamos un montón de cosas de casa Miguel Muñoz las milanesas de papá mira creo que Miguel Muñoz ha dado con la clave Rubén el cabello largo se debilita se debilita mucho más rápido y se cae más en serio es que justamente lo empecé a dejar largo gracias Miguel lo empecé a dejar largo porque mi papá y mi abuelo y toda la vida tienen entradas entonces dije ya me voy a quedar pelado más adelante voy a divertirme un poco con el pelo pero creo que me pasé así que le voy a dar tijeretazos y yo creo que en menos de seis meses estoy como antes ay Ignacio Ramos mira a veces no consigue venir al vivo ¿qué tal Ignacio? un fiel seguidor de toda la vida acá desde Uruguay hola Anjo hola Rubén los saludo desde Andalucía España es uruguayo y vive en Andalucía y nos sigue siempre y nos comenta en todos los videos un abrazo grande para ustedes parece un cumpleaños de chicos dice Rubén Señeri y no sé de dónde salieron esos globos no sé es en nuestro nivel o sea sí capaz que alguien dio algo no sé no sé cómo funciona esto todo bien chicos dice Ignacio nos alegramos Ignacio qué buena qué buena esperamos que le gusten los videos a veces hay más tiempo o menos para hacerlos pero siempre la vivencia y compartirlos lo que cuenta bueno un poco en resumen el video de hoy es de Natal visitamos algunos de los puntos ahí en la ciudad pero también otro lugar de interés que está pasando a no sé si a 50 kilómetros creo de Natal por encima que es también un sitio muy conocido en el que se va a hacer una actividad muy típica pero bueno no salió del todo bien no salió es que tenemos bastante mala suerte incluso acá y con eso es que se me callo que es la hora estamos en los Lenzois y el clima para esta semana dan nublado y nos queríamos matar pero mira nosotros llegamos a la meta queríamos llegar acá y si el tiempo acompaña mejor que mejor pero es algo que no está fuera de nuestro control así que bueno acabo de pegar el link el enlace del video y los debería llevar directamente si no lo encuentran en nuestro canal ya va a estar público a las 3 en punto y a las 8 de España así que bueno y no se olviden de dejar un comentario debajo del video por favor ahora podemos hablar por el chat que lo tenemos activado en el estreno pero también nos ayuda mucho el comentario debajo del video publicado debajo del video porque así el algoritmo nos ayuda a expandir nuestro video por mucha más gente que de hecho notamos esta semana que uno de los videos justamente el de entramos en Brasil está disparado está muy disparado está viniendo mucha gente de Brasil estamos aumentando los seguidores perdón es que hay un perro que quiere entrar creo no 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 es que tiene una tortuga al lado boludo hay una tortuga y un perro acá loquísimo bueno da igual si estamos notando que viene mucha gente y nos alegra así que vamos juntos a por los 10.000 en un futuro bueno que les guste el video nos vemos ahora ahora hablamos por el chat chau 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 aquí finalizar